No siempre tenemos a la concha de oro del Festival de San Sebastián en la Facultad. Entonces, pido un gran aplauso para Laura Mora. Gracias. Gracias. Voy a presentarla en tres líneas. Laura es directora, es guionista, como saben, ustedes es colombiana. Esta es su segunda película. Primero hizo otra película que se llama Matar a Jesús, que fue seleccionada en más de 30 festivales y ha ganado más de 20 premios. También ha dirigido series para Netflix, como Frontera Verde, El robo del siglo, y también dirigió junto a Carlos Moreno la serie para Caracol Televisión, Pablo Escolar, El patrón del mal. Hoy tenemos el lujo de tener aquí, en nuestra facultad, en nuestra universidad, y por eso le quiero dar la bienvenida a la Universidad Complutense, a toda una directora que ha ganado la última concha de oro del Festival de San Sebastián. Entonces, ya sin más dilación, yo tengo un montón de preguntas para ella, pero imagino que vosotros también las tenéis. Entonces, cuando queráis, podéis hacer alguna pregunta y si no, pues vamos a empezar. Bueno, ya había ahí una pregunta, pero si no, a lo mejor quizá antes que nos contase un poco cómo nace la idea de hacer la película, o si es un encargo, si es una idea que tú tienes y que luego la vendes a una productora. No, realmente, digamos, mi trabajo en el cine es un trabajo supremamente autoral. Tanto los cortos como las dos películas han sido escritas por mí, he colaborado con guionistas ya como hacia finalizando como las versiones. Pero sí han sido como ideas muy propias. Realmente yo llego a la televisión un poco por accidente, porque hay trabajo, me pagan, y con eso, digamos, he financiado mis tiempos para poder escribir mis pelis y mi obra más autoral. Y esta no es la excepción. Yo terminé de rodar Matar a Jesús en el 2016. Matar a Jesús, para quienes no la hayan visto, está en Filming, si en algún momento la quieren ver. Se estrenó en Nuevos Directores en San Sebastián y en el Festival de Toronto. Es una peli muy autobiográfica, es una peli de un encuentro entre una víctima y un victimario. Mi papá fue asesinado cuando yo tenía 21 años y digamos que ese fue como el insumo de esa película, una película mucho más realista, mucho más clásica estructuralmente. Y cuando terminé de rodarla, en el 2016, hice el mismo viaje que hacen los chicos, que es de Medellín, buscando el mar Caribe, buscando la costa atlántica. Es un viaje que los que somos de Medellín hemos hecho muchísimas veces. Hay que subir la cordillera, atravesar el norte de Antioquia y atravesar el Bajo Cauca. Y yo siempre había querido filmar ahí. Era un paisaje que me inquietaba, un territorio muy bello y muy trágico. Y cuando iba haciendo ese viaje en el 2016, empecé a tener como una suerte de imágenes aleatorias en mi cabeza de unos chicos que atravesaban el paisaje y hacían maldades y reclamaban algo. Y fue tan fuerte como ese impulso que paré en el carro y anoté tres frases que eran chicos que se vengan del mundo, chicos que reclaman el mundo, somos los reyes del mundo. Eso muy seguramente venía nutrido de las muchísimas entrevistas que había hecho en busca de actores naturales para mi anterior película, Matar a Jesús, donde todos los chicos manifestaban como un deseo profundo de tener un lugar en el mundo y eso me quedó ahí rondando la cabeza. Y también quería hablar del tema de tierras en Colombia, entonces de alguna manera dije, bueno, ¿qué pasa si estos chicos que la sociedad de alguna manera les ha negado todo, toda la vida, de repente les llega una carta y les promete una tierra? Y ese se volvió como el hilo argumental de esa película. Muy bien. Bueno, había por ahí ya alguna pregunta. Sí. Bueno, lo primero me ha encantado a nivel arte, la fotografía, me ha encantado. Muchas felicidades, me gusta mucho. Y luego me ha llamado mucho la atención y es de lo que es mi pregunta, ¿el caballo blanco significa algo en concreto? Sí, el caballo apareció desde las primeras versiones del guión. Hay cosas muy básicas, hasta más complejas con la idea del caballo. Todo rey tiene un caballo, así el de estos exista meramente en la imaginación. El caballo también es un animal cinematográfico por excelencia y yo también quería que esta película tuviera como unos gestos profundamente cinematográficos en términos como de mi educación sentimental con el cine de alguna manera. Y en la poesía árabe, en la poesía palestina, especialmente hay un poeta que a mí me gusta mucho que se llama Mahmoud Darwigs. Obviamente la poesía palestina tiene mucho que ver con la tierra, con el despojo, etc. Y revisitando los poemas de él me di cuenta que aparecía mucho el caballo como una figura que se quedaba cuidando la casa cuando las familias eran despojadas. Y esto de alguna manera me sirvió como para armar esta suerte de gramática del caballo dentro de la película que tiene que ver con la extensión del corazón de Ra, como su intuición y los va guiando hacia la casa. Y pues al final está ese caballo en esa casa y todos finalmente pueden acceder como a esa imaginación. Ya están más allá que acá. Y pues nada, así fue como que fuimos construyendo esta idea de ese caballo blanco como el corazón de Ra. ¿Más preguntas? Sí. Gracias. Hola. A ver, yo te quería preguntar, a la hora de hacer una película como esta que es tan visual y como que parece que en ocasiones el guión queda en un segundo plano, ¿tú todo eso en el guión lo planteas como si fuera una historia o algo así? ¿O como que hay pie para experimentar? Me refiero, tú tienes una serie de localizaciones, sabes que tienes que ir de este punto a este punto y entre medias, ¿se improvisa o eso ya está pensado o cómo funciona? Es una muy buena pregunta, además porque anoche justo estuve con un guionista muy reconocido acá en España y él me decía me inquieta mucho la película porque no siento el guión y para un guionista pues eso no es lo más positivo. Yo peleo mucho con el guión. Peleo mucho como porque me parece que puede convertirse a veces en una camisa de fuerza porque siento que se vuelve a veces como excesivamente matemático y de fórmulas. Yo no sé ustedes pero yo recuerdo mucho en la universidad como, además yo estudié en una universidad de tradición anglosajona, entonces pues el cine que veíamos era un cine muy clásico y muy hegemónico por así decirlo, entonces en tal momento tenía que pasar algo y esto me perturbaba. Y con mi anterior película, de alguna manera por ser tan autobiográfica, paradójicamente esa estructura más clásica me sirvió mucho como para ordenar mis memorias de alguna manera, de ese momento tan duro. Pero con Los Reyes del Mundo la empecé a escribir de una manera tan libre que fue muy evidente que también quería desobedecer a esas estructuras de guión, desobedecer al género de la película de carretera. Sabía que no iba a ser una película de un registro realista, que quería que trascendiera con la imaginación y con el delirio. Y claro, cuando entró María Camila Arias, mi coguionista, en la cuarta versión, ella es súper guionista y ella solo veía un desorden de imágenes. Pero hay que ser también un poco estratégico, pues porque estas películas se financian a punta de fondos. Acá está el fondo francés, está Ibermedia, está el fondo colombiano y no puedo llegar con ese desorden de notas y con mis dibujos ahí, ¿cierto? Hay que saber jugar. Y entonces cuando lees el guión, es un guión súper estructurado. Y luego mi reto en la película era soltarme, soltarme de eso. Y hay muchas cosas que desaparecieron no solo en el montaje, sino también en el rodaje. Y luego, como trabajo con actores no profesionales, ellos nunca leen el guión, ni se aprenden las líneas. Entonces, yo les cuento la película como si fuera un cuento. Y luego trabajamos a partir de muchas improvisaciones y hay escenas donde dejo muy libre, que pase un poco lo que tenga que pasar. Un buen ejemplo de eso es el baño afuera del burdel. Si leyeras esas escenas, totalmente distintas, como agarran la manguera y se bañan. Y de repente cuando estábamos filmando, los chicos empiezan a tirarse el agua. Y yo le digo al director de foto, vamos a hacerlo, vamos a seguir rodando. Y luego persiguen la gallina y le dan porro a la gallina. Mucho mejor de lo que yo pude haber escrito. Pero luego hay otras donde tienes que marcar. Sobre todo como todo lo onírico está muy coreografiado. Pero yo en el set, ya una vez empiezo a rodar, yo no trabajo casi con el guión. Yo hago un libro, que es como mi Biblia. Y esa Biblia está llena de poemas, recortes, fotografías, apuntes. Y eso es realmente lo que yo uso en el set. Me desprendo mucho del guión. ¿Más preguntas? Bueno, yo le quería preguntar sobre, mientras que, quería preguntarle sobre la banda sonora. Me ha llamado la atención muchísimo la banda sonora, que apenas hay banda sonora. Son los sonidos naturales, ¿no? Y únicamente hay un tema y al final un sonido así bastante estridente, ¿no? ¿Por qué esa banda sonora para la película? Sí, yo cuando estoy escribiendo, soy muy melómana, me gusta mucho la música. Y cuando estoy escribiendo, como que acompaño la escritura de ciertas cosas. Y cuando estaba escribiendo esta película, me invitaron al Museo de Bellas Artes de Houston. Y me tocó una serie de exhibiciones de artistas sonoros. Y esto me voló la cabeza, fue como, wow, todo lo que puede hacer el sonido. Y me obsesioné con buscar artistas sonoros. Encontré en Especial 1, que se llama William Basinski. Y empecé a oír y sentía que lo que él hacía era ponerme en la emoción que yo necesitaba para escribir el guión. Entonces, cuando empecé a trabajar con Leo Heibloom, el compositor, le dije, no quiero para nada música, además, él es mexicano y él me decía, pero entonces metemos estos sonidos más del trópico, más caliente. Y yo nada que ver, quiero todo lo contrario. Quiero una música mucho más atmosférica, que nos acompañe en este trance de estos personajes. Y solo iba a aparecer esta canción, que es la canción de Los Prisioneros, de Tren al Sur, que fue muy importante en mi generación. Y ahora tuvo como un revival con las marchas de Chile y de Colombia, con toda la protesta social, esta agrupación volvió a tener mucha relevancia. La verdad, yo siempre había querido tener Tren al Sur en algo. O sea, yo quería que Tren al Sur existiera en alguna película. Es mi canción preferida en el karaoke, en la vida, en todo. Y desde que la primera versión de guión estaba ahí, me di cuenta que además la canción era un himno de lo que yo estaba queriendo también decir. Entonces, la canción entra y rompe un poco también el dispositivo sonoro de la película. Y entonces lo que hicimos también fue que había una línea muy delgada entre la música y el diseño sonoro. Entonces, trabajamos todo el tiempo, digamos, en paralelo con Leo Heibloom, el músico, y Carlos García, el diseñador sonoro, como dónde realmente era música y dónde era diseño. Pero sobre todo era entrar en una suerte de estado un poco melancólico también con el sonido y la música. Sí, yo quería preguntarte que en tu película hay como muchas localizaciones muy interesantes y muy distintas donde has grabado. Y quería preguntarte cómo es la experiencia de dos localizaciones. La primera es cuando empieza la película, que es en el centro de Medellín, el combate este con machetes improvisado. En plan, ¿cómo es grabar eso? Y la otra es la escena esta en la que los chicos están en bicicleta y adelantan el camión y están yendo por la carretera. Sí, sí. Las locaciones son primordiales para mí porque además escribo mucho en las locaciones. Yo empecé a escribir en el 2016 y muchas veces hice el viaje y me sentaba a escribir en la carretera, a conocer, a mirar, a contemplar esos lugares. Entonces, soy muy obsesiva con el tema de las locaciones porque cuando empiezo ya la preproducción las tengo muy claras. Mi filmografía es una filmografía muy urbana. Me siento muy cómoda filmando en la ciudad. Me siento muy cómoda filmando el centro de Medellín. A finales de los noventas, cuando experimentaba haciendo los videoclips de las bandas de mis amigos, esa era mi locación por excelencia. Entonces, digamos que conozco y conozco el pulso. Y esta película iba a tener claramente dos pulsos. El de la ciudad, que es muy cómodo y es muy libre y la cámara está muy suelta. Y luego la ruralidad y el territorio y tal. Con la escena de los machetes, realmente esa escena sale porque una noche, estando en un bar en Medellín, a las dos, tres de la mañana en el centro, vi una pelea con machetes. Y me impresionó mucho dos cosas. Me impresionó que era un poco, o sea, el machete es una herramienta muy campesina y de repente estos chicos la manejaban muy bien. Y me impresionó que la idea nunca era matarse con el machete, sino una suerte de baile, de medir la fuerza y la masculinidad con esta herramienta. Y eso se me quedó en la cabeza. Y cuando empecé a hacer el casting, todos estos chicos les encantaba el machete. O sea, mi generación venía como el arma de fuego, estaba muy presente. Acá no les importaba, acá era el machete, entonces oxido el machete y si el machete está más oxidado, más miedo me da. Todas estas teorías del baile del machete y esto me pareció fascinante. Entonces quería incluirlo en la película. Y cuando rodamos en esa locación, yo trabajo con la misma asistente de dirección hace mucho tiempo y ella y yo nos hemos inventado una suerte de método de cómo rodar en la ciudad para sentir la naturalidad de la ciudad. Entonces lo que hacemos es que el dispositivo del rodaje se vuelve casi que imperceptible. Y cuando fuimos, entonces no gritamos acción, no cerramos, es mucho más documental de alguna manera. O sea, todos los chicos estaban preparados, coreografiados, los machetes eran props, nada le iba a pasar a nadie. Pero cuando hicimos la primera toma, hubo una gente que pensó que era una pelea de verdad. Entonces se metieron a parar y nosotros, no, que hay una cámara, tranquilos, estamos filmando. Pero es así de imperceptible. Incluso el plano de noche, que es ese doli largo, cuando se encuentran como con culebro y no me van a llevar y ustedes se van a ir sin mí, ahí está suerte como de pelea. Ahí también filmamos sin nada, no pusimos casi luces, solo el doli y la gente, todo el movimiento. O sea, si hay un script o alguien que haga continuidad, acá se las pilla todas porque salta toda la continuidad. Pero bueno, son como esos riesgos de la ciudad. Entonces filmamos de esa manera muy suelta, hemos preparado la coreografía antes, sabemos muy bien qué planos vamos a hacer, pero disimulamos mucho lo que pasa atrás. Y luego con las bicis, yo llevo mucho tiempo filmando los chicos que eso lo llaman gravity. Ellos son como unas bicicletas armadas por ellos, artesanales y yo. Eso se empezó a hacer mucho a finales de los noventas y muchos amigos míos lo hacían. Entonces en matar a Jesús también tengo una secuencia con eso. Y también he aprendido cómo filmarlo con mucha seguridad. Estas calles son cerradas para nosotros, ellos han escogido qué calle les funciona. Ellos nos dicen a qué velocidad pueden ir. Les parece aburridísimo filmarlo porque para filmarlo tenemos que ir con mucha más seguridad de lo que a ellos les gusta. Entonces es como, pero abre la calle, queremos los camiones pasando. Es como, no, no se puede. Sí, toda la calle estaba cerrada, incluso el camión que se cruzan es un camión con un stunt driver nuestro. Ellos van mucho más despacio de lo que normalmente lo hacen. Porque si lo hacen a la velocidad que lo hacen, los perdemos. La cámara en el aparato que va no nos da para... Entonces les parece muy aburrido. En matar a Jesús la manera como la filmo es muy distinta. Mucho más difícil de... O sea, fue como más yendo en las curvas con ellos. Y a pesar de que iban más lentos, íbamos mucho más guerrilla en la manera como lo filmamos. O sea, acá teníamos mucho más aparatos, la cámara iba en un soporte muy fijo porque yo quería que se sintiera muy estática la imagen y que fuera como la entrada, como que ese paisaje también se los traga a ellos. Y entramos a otro momento de la peli. Y ellos lo hacen muy bien, o sea, estos chicos son impresionantes. Que mis dos padres son de Perú y yo he ido también unas cuantas veces. Y que es eso que me sorprendió que todas las partes que eran así como más urbanas y tal, realmente habías captado muy... Totalmente lo que es la ciudad y todo el movimiento porque de hecho lo has grabado en movimiento y eso con la cámara discreta y tal. Si uno va, pues no sé quiénes de ustedes vayan a dirigir, pero uno sí va, pues no solo... Uno va sintiéndose cómodo con ciertos espacios y con ciertas maneras de filmar y también hay que retar eso. Por eso era interesante para mí salir al paisaje y salir a la ruralidad porque también tenía que aprender cómo filmaba el paisaje que es muy distinto a la ciudad. Quería comentaros que la película se estrena mañana, día 17, en un reducido número de cines. Es una película pequeña, digamos, entre comillas, aunque es grande película. Y nada más y nada menos que se ha llevado la concha de oro. Pero si os ha gustado, pues comentarlo a los amigos, a la familia y también utilizar las redes sociales de la película, que supongo que las tendrán. Se ha ido Sergio, ahora se las preguntaré cuando vuelva a Sergio. Mi team tiene las redes y luego la peli tiene arroba a los reyes del mundo, la película. Arroba a los reyes del mundo, sí. Ah, espera, es que lo tenía yo. Ah, es que iba a una primera, perdón. No, no, perdón. Pues nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo digo que es una película de fantasmas y se lo decía mucho a mi coguionista, ella me decía, nadie va a entender eso. Y cuando nos dieron la concha de oro, uno de los jurados se me acercó y me dijo, a mí lo que más me gustó de tu película es que es una peli de fantasmas. Para mí ellos siempre están muertos y fue como alguien, alguien lo entendió y me emocionó mucho. Sí, es una historia triste y bonita a la vez sobre lo desfavorecido en Colombia y que te atrapa. Bueno, él tiene acá, sí. Hola, primero felicidades y segundo, siguiendo un poco lo que dijo él, primero quería preguntar si las locaciones que están en el campo, en el monte, o sea, si ya estaban ahí o las construiste porque son como perfectas, como sacadas del guión. Y cómo fue la experiencia de rodar en zona roja, como es el Bajo Cauca. Voy a empezar por la segunda. Fue muy loco porque uno puede falsear en el cine, pero con esas cosas yo soy quizás muy purista y me gusta como rodar en el lugar donde nacen las ideas. Y para mí no había otra opción de no rodar en el Bajo Cauca y todo el mundo nos dijo que no rodáramos en el Bajo Cauca. O sea, incluso grandes reporteros de guerra del conflicto colombiano que se meten donde sea, me decían como, tanto tiempo allá no lo van a lograr. Y afortunadamente mi productora, Mirlanda Torres, es igual de terca a mí, y empezamos a visitar el territorio solas desde el 2017. Y nos íbamos, contactábamos líderes ambientales, líderes culturales, como grandes sabios, los viejos, y nos contaban historias. Entonces empezamos a ser queridas en el territorio y eso hizo que el territorio se nos fuera abriendo y paradójicamente no tuvimos ningún problema de seguridad. También creo que la ficción nos abrazó. O sea, siempre que había alguna duda de lo que estábamos haciendo, nos mandaban a preguntar, pero son periodistas, van a hacer alguna denuncia, es un reportaje. Y nosotros, no, es una película de ficción. Ah, bueno, a nadie le parecía importar la ficción y eso fue muy bello. Entonces fue muy difícil, más que por temas de seguridad, fue por el clima. O sea, como el río se crecía, cuando tenía que haber neblina, no había neblina, derrumbes en la carretera, el COVID, 33 casos de COVID en un crew de 62. O sea, todos los días era un pequeño milagro, pero era maravilloso. Y luego la otra era, como los sets, te refieres como a la casa del viejo, el burdel. Sí, no, yo tenía como, como te digo, yo voy haciendo como estos sketches y este libro y tenía muy claro que yo quería como esta casa en medio de la nada. Y encontramos la casa destruida. Entonces hablamos con los dueños, era una familia que, esa casa había sido como de la bisabuela, una casita muy pequeña, y la tenían abandonada y ellos nos dejaron tumbar un muro que necesitábamos tumbar. Y pues ya construimos toda la ambientación con Marcela Gómez y Dani, el director de arte y la diseñadora de producción. Yo soy súper obsesiva como con la construcción, tanto de la dirección de foto como la dirección de arte, soy llena como de detalles. Y lo mismo la casa del viejo también, esa también la construimos. Y la casa de los viejos al final, que es como esta ruina, que está cubierta de ceniza, encontramos la casa pues como destruida. Y ya todo lo de adentro lo pusimos, la cubrimos de ceniza y de pantano. Quería comentaros que la película va a estar en 30 pantallas en Madrid, sobre todo en el cine ideal, Renoir, Yelmo, son cines importantes, interesantes, donde se ve buen cine y películas en versión original. Entonces, durante el fin de semana también Laura va a estar en algunas de esas sesiones y va a haber algún coloquio posterior, lo digo por si queréis comentarlo a gente, pues que pueden ir a esos cines y seguro que es posible que se encuentren con Laura después. ¿Más preguntas? Sí. Hola, bueno, yo quería preguntarte porque en todo momento, bueno, la película preciosa me ha encantado, pero es verdad que no sé, lo que más me llama la atención son estos actores, que no son actores, estos grupos de chavales. Entonces yo quería preguntarte, porque tengo mucha curiosidad, ¿qué era de ellos antes de esta película? Y durante la película también, ¿qué ha sido de ellos? ¿Habéis tenido algunas conversaciones de, no sé si ellos han hecho alguna vez esto antes de haber trabajado en alguna película, o si se han planteado, o qué les ha supuesto para ellos esta historia? Porque siento que de alguna manera podrían haberse sentido identificados con esos personajes o algo. Sí, o sea, la película no es la biografía, ni el retrato, ni la anécdota de ninguno de ellos, ninguno de ellos vive en la calle, ninguno de ellos está reclamando una tierra, pero sí que tienen mucha calle y sí que vienen de lugares difíciles. Muchos de ellos, yo ya los conocía del casting de Matar a Jesús, ya los había visto, entonces había ya como una relación, digamos, cercana. Nosotros, ellos estaban muy emocionados de hacer la película y yo creo que lo que más les gustó a ellos fue la posibilidad de sentirse muy libres haciendo la película, ¿sabes? Como que no, no, yo creo que se sentían más jugando que trabajando. Y esa experiencia fue hermosa. Mucha gente, al igual que con el territorio, con el Bajo Cauca, mucha gente nos decía, ¿cómo van a trabajar con estos cinco chicos tantas semanas? Un rodaje es como un servicio militar, te levantas a las cuatro de la mañana, trabajas doce horas, etc. Y nunca tuvimos un solo problema o un solo retraso por los chicos. O sea, los chicos se entregaron a la aventura, se entregaron a la experiencia, entendieron que sí había muchas cosas, digamos, de la descripción sensible de esos personajes que coincidía con la de ellos. Nosotros hicimos un acompañamiento y hemos hecho un acompañamiento muy riguroso con los chicos, también por las edades. Entonces, desde el día uno de preproducción tenemos un acompañamiento psicosocial que ha seguido hasta hoy como ayudándoles a... Es decir, la película no les va a cambiar la vida. Y eso era muy importante también dejarlo claro, porque con el cine hay mucho imaginario, Hollywood, celebridades, mañana nos volvemos ricos y famosos y mucho más con las redes sociales. Entonces, siempre tenerlos muy aterrizados. Y mejor que la película como que pudiera cambiar algo en cómo se miran a ellos mismos y cómo miran el mundo. Quizás establecer relaciones más de confianza con el mundo, saber que son buenos para algo, para trabajar, para la creatividad, ¿sabes? Como que la película sí encontraba eso. Entonces, cuando se acabó la película fue como, bueno, ¿qué quieren hacer? Y nosotros ver cómo podemos acompañar esos procesos. Y ha sido muy bonito porque, por ejemplo, hay uno de los chicos que cuando no grababa, cuando no tenía escenas, trabajaba en el equipo de luces y se enganchó con el equipo de luces. Entonces, está trabajando hoy, en este momento está en una película con el equipo de luces. Dos de los chicos que habían renunciado a estudiar han vuelto a estudiar y los hemos acompañado en eso. Entonces, no sé, Davidson, que es el chico que tiene la discapacidad en la mano, le conseguimos una beca para la rehabilitación de su brazo y está como metido con eso. Y somos muy cercanos, muy cercanos. Entonces, la película ha significado para ellos una gran aventura, grandísima, una gran épica en sus vidas. Y creo que también ha posibilitado, gracias a las relaciones que establecieron con nosotros y nosotros con ellos, como poder pensar que la vida puede ser muchas otras cosas. Y eso ha sido hermoso. Y ellos son lo más bonito que me ha pasado, la verdad. La película se estrenó ya en Colombia. Sí. ¿Y cómo fue la acogida en Colombia? ¿Cómo ha sido? Pues fue muy loco porque nosotros estrenamos la película dos semanas después de ganar el premio en San Sebastián. Una vez salió la selección oficial en San Sebastián, nos dieron ese momento de estreno que era muy bueno venir con el impulso del festival, pero no sabíamos que veníamos con el premio. Y pues obviamente el premio genera mucha, mucha prensa y mucho movimiento, que fue quizás también el momento más difícil con los chicos, porque yo quería protegerlos mucho también de esa salvajada que puede ser la sobreexposición y que venía con el premio. Entonces, claro, fue mucha más gente de la que esperábamos a ver la película porque la gente se sintió muy curiosa de este premio. Sí, hubo buena taquilla. Entonces nos fue mucho mejor de lo que esperamos. Pero lo más bonito, lo más interesante es que ha generado como un diálogo muy apasionado la película, la construcción poética de la película. Se ha escrito mucho sobre la película, se ha reflexionado mucho sobre la película. Y además la película coincide con un momento en Colombia donde el tema de restitución de tierras está muy al centro del debate. Entonces, pues han sido gratas coincidencias para la peli. También muy arrollador para todos nosotros. Yo no estaba como acostumbrada a tener exposición de esa manera, entonces a mí también me ha costado. El nuevo gobierno de Colombia sí que se propone hacer algo parecido. Pues sí, están dispuestos a cumplir ese punto álgido de los acuerdos de paz, que es una deuda histórica con los reclamantes de tierra. De hecho, en diciembre la unidad de restitución de tierras compró una proyección privada de la película para sus funcionarios y me invitaron a hablar. Y fue muy impresionante como el diálogo y como la autocrítica y también la esperanza, porque se han firmado muchos actos de restitución en los últimos meses y eso es maravilloso. Muy bien. Más preguntas. Y después allí también vi otra. Vale, que como prefieras, con micro o sin micro. No, como te sientas bien. Vale, que lo que iba a preguntar es, comentabas que al final la historia de los chicos es un poco una especie, bueno, de hecho lo dicen los chicos en la película, es una especie de venganza contra el mundo por haberles quitado lo que es suyo. Bueno, la otra película que dices que es más autoral, no la he visto, la veré, pero crees que tú con tu obra más autoral, como lo llamas tú, que además me ha hecho gracia que lo has distinguido de lo que es el trabajo, de sí, mira, trabajo en la tele, pero eso es trabajo, no lo que yo quiero hacer. ¿Crees que con esta película también estás haciendo un poco esa venganza de no todo es trabajo? Pues puede ser, es decir, mi relación con el cine es una relación supremamente existencial y en eso también me pasa factura, como decimos nosotros, es decir, me cobra un poco la vida porque mi mamá dice que yo me voy a vivir a la película y son muchos años viviendo en la película y sufro mucho con los procesos de la película y siento que sí que el arte y que la desobediencia y la alegría y la resistencia son las maneras como nos vengamos de un mundo que es terriblemente difícil, es decir, yo también hago cine porque es la manera como también puedo aguantar esto, y creo que la película da cuenta de esa dicotomía en la que yo existo y por eso digo, Matar a Jesús es mucho más autobiográfica y Los Reyes del Mundo es mucho más personal, creo que dejan evidencia quién soy y la contradicción en la que vivo y siempre digo, el mundo es muy difícil, a veces me parece horroroso, pero la vida me parece hermosa y creo que la película tiene esa contradicción. Entonces, el cine es la manera como yo me sobrepongo a ese leviatán que está ahí. Entonces, sí puede ser una suerte de venganza. No sé si lo he dicho, que mañana en 30 salas se estrena la película. Es muy importante ir al cine. Por favor. Y es muy importante la primera semana para que se pueda mantener la película ahí. Entonces, comentarlo. Si os ha gustado la película, comentarlo. Hola. Primero quería felicitarte por la película. Y segundo, quería saber tu opinión sobre realmente el proceso de paz que se está llevando en Colombia. Es decir, si realmente han cambiado tanto las cosas, porque la visión que da la película es como muy negativa. Es decir, al final tú puedes tener un papel que te legitime para tener una tierra, pero a la hora de la verdad llega una multinacional y te despoja. Y creo que ese es un problema del mundo. O sea, si uno piensa en Alcarrás, también ella está preguntándose, Carla también está preguntándose esas cosas. Pues creo que el mundo, o sea, hay una anécdota particular y local que es de donde yo parto, pues porque soy colombiana, es el mundo que habito, miro y vivo, donde también hay un colapso del sistema de justicia que lo vuelve casi absurdo o kafkiano de alguna manera. Y eso siempre me ha preocupado, quizás también porque crecí en una familia de abogados, pero también soy la hija de un padre asesinado del que muy seguramente nunca tendré respuestas de la justicia. La justicia ha colapsado y en eso está en deuda con un montón de ciudadanos y ciudadanas reclamantes de tierra, víctimas del conflicto, desplazados, etc. El proceso de paz, por lo menos en lo personal, pues a mí me dio una grandísima, grandísima ilusión, pero también fui testigo de ver cómo toda una sociedad votó por el no. O sea, decirle no a la paz a mí me parece ilógico. Primero pienso que eso no se debería preguntar, tú no preguntas eso para develar la horda de salvajes que somos, uno no pregunta eso, pero bueno, se preguntó y ganó el no. Entonces durante, llevábamos cuatro años donde ese proceso de paz se puso en pausa, porque también llegó pues un gobierno de derecha que no le interesaba cumplir los acuerdos y mucho menos el tema de restitución de tierras, porque el tema de restitución de tierras también involucra mucho a las élites en Colombia, no solo a los ilegales y no solo a los paramilitares o a las guerrillas, sino que involucra a la legalidad y por eso no se ha querido tocar. Ahora mismo, pues yo siento algo de esperanza, no sufro de ingenuidad política para pensar que todo lo va a cambiar este nuevo gobierno, pero tener por primera vez en la historia un gobierno progresista, que trata la palabra distinto, era una primera mujer afrodescendiente como vicepresidenta en un país profundamente racista, pues a mí sí, por lo menos curiosidad me da. Entonces, pues me emociona lo que puede pasar, pero frente a la esperanza, si yo no tuviera esperanza, yo no haría estas películas, yo hago películas porque espero, y la esperanza involucra la palabra esperar, espero que algo pueda cambiar en la mirada del otro para relacionarnos de una manera más compleja, optimista si no soy. Yo creo, perdón porque hay gente muy joven acá, pero yo creo que el mundo es el titánico hundiéndose, y nosotros somos los músicos, y haremos que eso sea más digno y más bello, pero me gusta la esperanza porque la esperanza involucra la derrota, el que espera sabe que la derrota está implícita en la espera, pero optimista si no soy. ¿Había otra pregunta por ahí? Hola, buenas tardes. Solamente a felicitarte, porque me ha parecido una película preciosa. Gracias. Muy buena, muy buena. Y a mí lo que más me ha llamado la atención es que desde el principio estás todo el rato en tensión, o yo como espectadora, me he pasado con los músculos, estaba en tensión constantemente, sabiendo que de alguna manera esto va a acabar mal, o algo va a pasar y gordo. Y lo que más me ha gustado, vamos, una de las cosas que más me ha gustado de la película es ver precisamente esa dicotomía entre la violencia que se palpa y el miedo que hay ahí de alguna manera, de que algo va a pasar, esas escenas violentas, y el silencio, que hay muchos silencios, o yo por lo menos así lo he visto, muchos silencios y muchas escenas en las que estos chicos, cada uno está soñando o pensando en algo y son muy expresivas en mi opinión. Sí, muy líricas. Exacto, está uno pensando, estos chicos tienen pensamientos, tienen ideales, tienen algo, quieren algo y todo de alguna manera se lo va a impedir. Entonces, me ha gustado mucho esa doble, esa dicotomía entre la violencia que está rodeando todo el rato y esos silencios. Pues me alegra mucho que lo leas así, porque yo tengo un amigo que dice una frase que a mí me gusta mucho, que dice que el sentimiento que unifica a la nación en Colombia es la tensión y el miedo. Nadie lo habla, ¿sabes? Pero siempre está implícito en el paisaje, en las relaciones, en la calle. Y yo, cuando él decía eso, me resonaba tanto que yo quería que la película también tuviera esa tensión y que entendiéramos la imaginación o el espacio poético, lo que tú dices, como un territorio también. En una película donde hay unos chicos que todo el tiempo están expulsados, todo tiene dueño, cada esquina, cada pedacito de tierra, pues sentía que la imaginación era el único territorio inexpropiable. De ahí no te saca nadie. Y entonces eso fue tomando cada vez más fuerza en la escritura y en la puesta en escena en la película para darles ese lugar, ¿cierto? Como si acá, si en este capitalismo salvaje y cruel, pues no vamos a tener un lugar, por lo menos que la imaginación esté dotada de sentido. Bueno, pues llegados a este momento y sintiéndole mucho, hay preguntas, pero me comentan que tiene otros compromisos, Laura, y que se tiene que marchar. Entonces... Yo voy a donde me lleven. Entonces llega... Se va a Sergio. Llegados a este momento, pues los agradecimientos de siempre, en primer lugar, a Laura Mora por esta magnífica película, Concha de Oro. No siempre tenemos en la universidad una película que ha ganado la Concha de Oro, San Sebastián. Entonces, muchas gracias por haber venido. A ustedes, muchas gracias. Esta es tu casa y esperamos ver próximos trabajos. Sé que tienes ahí unos proyectos. Sí, estoy. Ahora voy a dirigir tres capítulos de Cien años de soledad de la serie, que es berenjenal. Y sí, estoy empezando a escribir con María Camila otro proyecto. También agradecer a Sergio Martínez de la distribuidora Biting Pictures, que si queréis podéis enviar si queréis enviar algo a las redes, arroba Biting Pictures o arroba los reyes del mundo y comentaros eso por si se os ha olvidado. Mañana en 30 salas, Renoal, Yelmo, los cines más importantes o mejores de Madrid, va a estar la película. Así que, muchas gracias a vosotros por haber visto la película y por haber visto la película. Muchas gracias. Déjame tu correo y te mando unas fotos. Ay, sí. Mira, esto es un bombón. Ay, gracias.